Hola Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que pa' gozar Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que pa' gozar Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que pa' gozar Suénalo, suénalo, es el mongó Óyelo, óyelo, que pa' gozar Óyelo, óyelo, que pa' gozar Óyelo, óyelo, que pa' gozar Pero mira caballero, vámonos a Guarachía Óyelo, óyelo, que pa' gozar Este ritmo que es tan suave, yo lo quiero vacilar mamá Óyelo, óyelo, que pa' gozar 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Óyelo, que pa' gozar Gracias por ver el video.